Mi nombre es Alejandro González Castillo y esto es una primera toma de contacto con el proyecto de dibujo en este mi tercer año en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. A la hora de generar una propuesta para ello, tomé como punto de partida algunas posibilidades que he ido descartando hasta llegar a lo que aquí finalmente expongo. La idea final y comienzo de este proceso que aún sigo avanzando y trabajando se remite directamente al dibujo como terapia y muestra precisamente aquello que vive en mi interior y que nunca se desarrolla en el exterior como algo complejo, es decir, como una obra. Y bueno, un poco mirando hacia atrás me di cuenta de que esto es lo que llevaba haciendo ya desde niño y utilizaba como una herramienta ante el miedo y ante el pensamiento destructivo. Mi forma desde niño y en la actualidad de afrontar ese miedo era y es precisamente desde el miedo en sí mismo. Es por ello que pongo junto con esta serie de dibujos que he ido trabajando en mi día a día, dibujos de aquellos entonces, junto con una fotografía donde aparezco con una máscara que generaba mi miedo y aparezco con la máscara puesta afrontando el miedo desde el interior, aceptándolo y suprimiéndolo. En realidad estos dibujos muestran precisamente eso, no solamente el miedo, sino aquella parte de la cabeza que siempre te está hablando, siempre te está atormentando y siempre forma parte de ti para bien o para mal. En cuanto a las referencias para este proyecto, en realidad no he tenido ningún punto de partida para su realización, pero sí es verdad que hay cierta mirada en cuanto al interés estético de la obra de otros artistas, como son por ejemplo Matt Green, Daniel Richter y Jonathan Mies. Por último, el procedimiento de estos dibujos parte de una mancha de línea completamente aleatoria y tras una observación continúa de forma intuitiva, revelando así formas humanoides, objetos cotidianos, espacios destructivos e intentando situar al espectador en ese mundo irracional, en ese universo irracional y hacerlo reflexional ante él.